¡Adiós! ¡Adiós! ¿Ven que este es el espectáculo que tiene frente a sus ojos? ¡Una vaina brutal! Bueno mi gente, ¿cómo andamos? ¿Bien o no? Oigan, nosotros hoy por aquí de Ruta Otoñal. Esto está increíble. Resulta que este individuo que ustedes ven aquí al frente, me lleva camino a un lugar que se llama Piscu. Y hemos nosotros salido muy temprano desde la ciudad de Nueva York, buscando este trail que está increíble. En la descripción de este video les voy a dejar el link de Strava para los que vienen a Nueva York que puedan venir a hacer esta ruta. Resulta que no la van a encontrar en Google Maps, ¿ok? Ahí vamos a encontrar los segmentos como marcados en algunos puntos, pero no toda como la venimos haciendo porque Google Maps no la registra. Pero, si están en otoño en esta ciudad, o seguro si están en verano, se pueden venir a hacer un trail de gravel o de mountain bike y va a estar genial. Miren esto. ¡Roberto! ¡Arriba, Roberto! ¡Arriba, Roberto! ¡Arriba, Roberto! ¡Arriba, Roberto! ¡Arriba, Roberto! ¡No, parces! ¡Miren, esto es increíble, señores! ¡Esto es increíble! Este es el lugar más hermoso en el que seguramente he estado yo en mi fucking vida. ¡Miren esto! ¡No! ¡Es una puta vida! Sé que seguro no se alcanza a apreciar, apreciar en su totalidad, pero, sin duda, este es el lugar más espectacular en el que he estado jamás. ¡Esto es hermoso! ¡Hermoso! ¡Wow! ¡Se me explota la cabeza! ¡No! Yo voy a parar y les voy a mostrar con más tranquilidad. ¡Está bien! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Miren esto! Yo no iba a hacer video hoy, porque hoy es día de entrenar, pero no, imposible. ¡Oye, este lago! ¡No! ¡Oh! ¡Esto es increíble! ¡Esto es increíble! ¡Esto es increíble! ¡No! 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 실�jen! ¡No! No! ¡No! 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 Exocionamos por las llaves ¿zhouadies?! ¡No! 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 ¿ bleiben 2007? no, pelados no, ni solo money y si son hembras si no por aquí derecho, y este nos lleva hasta allá porque el trail que está aquí arriba nos empatamos con el 129 más adelante como a uno yo creo que a media milla así que vendiamos regalos perro quiero comprarme un carrito así, se lo monto a la mamba y a podar por todo lado perro esa es la típica del que graba, uno no está grabando y no pasa nadie arranca uno a grabar, pasa el que vende el salchichón, como extraño ese sonido se arregla la plancha, la olla y la licuadora, se compra chatarra, lata, hierro, cobre, aluminio, las baterías se compran con queso, leche y panela papi ya extraño yo ese sonido tenemos que ir a la tierra ganancias son ganancias perro y que Dios los perdone papi ahora si vamos a comer esto se ve pero hamburguesa vegetariana una ensaladita papitas fritas y especar hasta donde no más pero la cuestión es de hambre así que le vamos a meter a esta vuelta por aquí y le vamos a poner a este señor por aquí señor vamos a comer papi no la tenemos que comer pero no? si no queremos ir pero ahorita es que me comería solamente lo que me ponga aquí nos van a caer hojitas para completar el menú no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.